Cepsa es una compañía petrolera que surgió en el año 1929 en España y que a lo largo de estos años ha ido creciendo con dos refinerías, producción de crudo y diferentes producciones de productos petroquímicos. Actualmente tenemos plantas químicas en todo el mundo, en Shanghai, en Canadá, en Brasil, y esto supone que somos el fabricante número uno de materia prima para la fabricación de detergentes, por ejemplo. Dentro del mercado español tenemos en torno al 30% de cuota en estaciones de servicio y aproximadamente un 18% en la venta de lubricantes, que es uno de los negocios que hemos venido aquí a implantar y a asentarnos. Tomamos la decisión de la mano de Lapsa de venir al mercado argentino, un socio tecnológico, ya que Lapsa es uno de los fabricantes de lubricantes industriales más importantes y nosotros le podíamos aportar a Lapsa la parte que ellos no tenían, que era la parte de automoción y lubricantes marinos, donde nuestra tecnología es muy avanzada y tenemos homologaciones prácticamente de los mejores fabricantes de coches del mundo y de diferentes OEMs. La idea es venir con toda la gama completa de lubricantes. En un principio el negocio lo vamos a hacer desde España, Lapsa va a ser importadora, pero la idea es que Lapsa en un futuro muy cercano fabrique algunas calidades de productos de automoción también aquí en Argentina. Nuestro objetivo es poder implantar la marca en Argentina para que se nos conozca y poder estar en todos los mercados en cuotas adecuadas al nivel de producción que podemos tener aquí en Argentina y al nivel de producción que podemos tener en España. ¿Esto qué significa en volumen? Pues empezar aproximadamente el año que viene con unas 500 toneladas de producto y en los próximos cuatro años duplicar esa cifra.